Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y díense que una triste noticia, la agrupación Vagón Chicano dio a conocer el día de ayer la muerte de su vocalista Raúl Torres Gloria, quien lamentablemente falleció en un accidente automovilístico mientras se dirigía solo en autobús a encontrarse con su familia en Texas, en Estados Unidos. A través de su cuenta de Facebook, la banda escribió, en nombre de todo el staff, familia Torres Gloria y familia Torres Sandoval, estamos con ustedes en este momento tan difícil. Con todo respeto, hoy la música potosina está de luto, pues un músico hemos perdido. Un abrazo a la familia.